hola amigos que tal estáis hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una maleta de lego os gustaría pues empecemos para empezar necesitamos una pieza de dos que tiene una rayita aquí y aquí delante se le ponen estas de uno que tienen un botoncito delante en los dos lados y aquí como tienen otros botoncitos les ponemos le ponemos esta que es planita de color carne y para hacer la parte de abajo de la maleta necesitamos esta que es de cuatro que tiene cuatro botoncitos alante y alante le ponemos esta que es planita de cuatro de color carne también y debajo le ponemos esta que es de circulito que tiene unos agujeritos se los ponemos abajo y sólo faltaría poner juntar la maleta esto es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo y darle like y suscribiros y dejarme comentarios abajo adiós